Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hola amigos de youtube Hoy os quiero enseñar los planos que yo estoy realizando y que hay que realizar las ideas que se quieren tener del aviario Esto es fundamental de hacerlo, explico por qué Porque tú no puedes construir un aviario sin tener ni idea de lo que tú quieres hacer Tienes que tener claro cómo hacerlo para distribuirlo y lo que quieres hacer en el aviario Os los quiero yo mostrar y los planos que yo he hecho para que veáis y los que os hacéis de referencia O si tenéis alguna duda o lo que sea os los puedo aclarar por los comentarios Primero, sistema de desagües, que los grabaré ya el sábado Os enseñaré cómo he hecho el sistema de desagües completo Completo, en el próximo vídeo ya entero lo voy a mostrar ya todo Este es el punto que yo tengo aquí, pero yo dentro del aviario quiero dejar para que lo sepáis Dejar siempre un punto de registro de salida de agua en el aviario ¿Por qué? Porque normalmente este sería el sitio del aviario Si queremos regar con la calcia o lo que sea, o regar o limpiar con agua Tendremos que siempre intentar dejar un desagüe Yo por ejemplo lo he dejado aquí, aquí otro punto que irá el fregadero aquí en este sitio Y aquí está el sitio del cuarto con menos luz Para el pelexo de los paros de color o para los timbrados para el canto No necesita mucho a esta parte Otro punto que aquí, esta zona es de un huerto urbano Pondrá aquí sembrar de tomates, lechuguitas y de todo Así que el huerto urbano, aviario y este sitio se quedará aquí y va a poner una barbacoa ETC o lo que sea Más el sistema de esta, lo tengo hecho Yo siempre, esto está siempre hecho a mano alzada, siempre Este es un plano, este es otro plano Que estoy yo aquí viendo las medidas de los desagües Porque como vemos aquí, lo ves Este punto tiene 1,8, es más bajo que este Este es más bajo y yo quiero que vaya el agua hasta aquí Así que hay que aplanar la agua y siempre lo ves Y este está igual Este es el punto más alto Este está un metro Este está un metro Y este de aquí está más bajo Así que corre el agua al revés Y hay que ponerlo todo el resto El sistema de solería La solería porque la hay que medir Los metros cuadrados siempre escogemos Una solería en el aviario Que no sea muy porosa Ni demasiado resbaladiza Ni demasiado porosa ¿Porosa por qué? Porque después para barrerlo es mucho peor Pero si es demasiado lisa nos podemos resbalar Y hacernos daño Más recomendable lisa que porosa Pero yo tengo una intermedia que ya lo mostraré Que después barre bien Y encima agarra y es antideslizante Lo ves los puntos de desagüe Que es de donde está la solería aquí Lo ves los puntos y este es del cuarto Y todo lo unimos aquí Y después va el agua por aquí Y os lo explicaré el sistema de la solería Y las aguas para donde tienen que ir Esta aquí Esta aquí Y estas dos aquí Esta es el sistema de donde os he dicho El huerto urbano Y este es de los pájaros de adentro Es de la solería Las aguas, los puntos de agua Es muy importante en el aviario Una Un fregadero que irá aquí Más un punto para poner una goma Dentro del aviario Esto de aquí serían las cristaleras Que ya tengo que acabar Primero tengo que acabar la solería Para que venga el de aluminio Y cerrarlo completo Esto aquí Otro punto para regar aquí Otro para regar y otro dentro de las habitaciones Más el desagüe que tiene Por si quiero cogerle agua Lo que sea Más uno en la parte de afuera El sistema de De aquí Más o menos lo ven las alturas Que ahí le voy a poner los grifos Vaya, si está hecho mano en sucio Lo pasaré todo limpio Y el de las aguas Y este es el sistema para mí más importante Este de aquí Sistema eléctrico Está hecho mano Como vemos Con los contactores y con todo Yo os lo explicaré Lo que voy a introducir En el aviario Primero La radio Que se encienda Desde que sale el sol Hasta que se apague ¿Cómo lo hacemos? Pues siguiendo Aquí está yo aquí Lo que yo voy a poner Va a ser Contactores En todos los elementos Digamos Un termostato De 24 grados Un reloj Y una En la célula Crepuscular Y a la misma vez La salida de normalmente cerrado A otro contacto Porque esto es lo que quiero aprovechar Cuando se hace de noche Se enciende esto Se utiliza para las farolas Yo os lo explicaré Lo que voy a hacer Con la radio Va a ser Coge Nada más que se haga De día Cogela normalmente cerrado Que ya se apaga Y este se abre Y meterle luz Directamente a la radio Y nada más que se haga De día Se apaga Vale Las luces Muy importantes Las luces De las 6 de la mañana O los días nublados Se enciende las luces De las 6 de la mañana O a la hora que queramos ¿Cómo lo hacemos? El reloj Ponemos un reloj Un reloj horario Un reloj Un reloj horario Y lo pongo cada 2 horas Por ejemplo De 6 a 8 Puesto De 8 a 10 Siempre así Todos los días Todos los días funcionando Todos los días ¿Y cómo lo hacemos funcionar? Desde las 6 de la mañana Hasta que se haga de día Cuando es de día Se apaga solo Si hace día nublado También se pone Pues lo cogemos El contacto Otra vez Normalmente cerrado Normalmente cerrado Y lo cogemos aquí Por ejemplo Que se haga de noche Cuando es de noche Esto está encendido Esto pasa Le da contacto al reloj Que te lo marca Se encenderá A la hora Que te diga reloj A las 6 de la mañana Pum Se pone Y nada más Que se haga de día Esto se apaga Este contacto Se cierra Y ya se cerró Y ya no hay luces aquí Así que Con esto Lo que nos estamos ahorrando Es un bombazo de electricidad Otra cosa Que me incorpora El aviario Tres ventiladores Que vayan muy despacito Porque las corrientes Son muy malas ¿Cómo se activa esto? A partir de los 24 grados Pondré un termostato A los 24 grados Me abre el circuito A un contacto Y el contacto A los tres ventiladores A tres contactos Obviamente Todo esto También lo pondré Con interruptores Para poder manejarlo Aparte Incorporaré Muchas cosas Más nuevas Que lo iré diciendo Muy importante Sistema de ozono Voy a poner Cuatro Cuatro ozono ¿Por qué? Porque el ozono Mata las bacterias Y aparte voy a poner Un purificado de aire De cinco tapas ¿Para qué? Para que los aires tengan Para que no Primero que no vuelan Que quite el ambiente De polvo en el aire Y no haya bacterias Y volverá muy bien Esto lo pondré Cada dos horas Te conectan dos Y otros dos Y otros dos Y cuando vea Que hace mucho También pondré Sistema de Sistema de El sistema de homosis Para que los paros Bebas Es más Lo pondré todo automatizado Y el próximo día El sábado Ya os muestro Cómo estoy haciendo El sistema de desagües Y si tenéis alguna duda O voy a construir Alguna viaria Espero que estéis atentos A estos vídeos Hasta otro amigo De los canarios Hasta otro amigo De los timbrados Hasta el próximo día Adiós